Vapores flojos dispersos, he lechos bajo kilos de cemento Si se le de luto voy ciego, no pito pa' que entiendas lo que pienso Con los jeroglíficos dentro, conecto manchas en el universo Consumo y abuso del tiempo, que se pasan los minutos que no tengo Olores, romero, cerezo, carbonífero rozándote los dedos Esculpidos, pasta de hierro, otro año que se acaba en enero Con los jeroglíficos dentro, conecto manchas en el universo Nuestro mojo, hambervas das Pero no colpChas, hamburgChas, hamburgChas Los jeroglíficos dentro, conecte en el universo Tu osoboxares y fricotómanchas en el universo Salimos de casa Salimos de casa Salimos de casa Salimos de casa Todo preparado Los arreglinares Nada en el lugar Paso de movilidad Lo tenía claro Estaba tan buena Quien está fumando Salimos de casa Salimos de casa Todo preparado Salimos de casa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.